hola buenos días espero estén muy bien vamos con el episodio número 32 espero estén muy bien todos rosalie no quieres usar mi habilidad me di cuenta que no te sorprenden mis habilidades y que ni siquiera tratas de aprovecharlas hay otra vez solo me usaste como perro guardián de pena pero sabes que puedes usarlo para más que eso verdad podría acercarme sigilosamente y matar al marqués en cualquier momento y no solo al marqués puedo matar a cualquier persona que rosa ni quiera que desaparezca si usted odia a alguien dígamelo y yo lo hago desaparecer no sé qué respuesta quieres escuchar de mí pero yo no necesito su ayuda entienda me siento muy cómoda moviéndome sola no quiero que me persigas ni que estés a mi lado esa es mi respuesta así que deja de molestarme y márchate ya hay solo una simple razón tengo mucho que hacer no me molestes oh por qué no entiendes rosalie que quiero ir contigo rosalie espérame tuquesa el número de personas ha sido identificado los heridos serán enviados de vuelta al castillo los demás seguiremos avanzando o bueno entiendo pero quién es esa persona que está detrás de usted jajaja te refieres a mí él es una persona que no debería de estar aquí y no lo quiero aquí ay rosalie eres tan fría conmigo ay no me quieres este hombre tan cansón bueno entonces me voy a retirar jajaja pasó la tarde y llegó la noche tuquesa a este paso no falta mucho para ganar la guerra bueno nunca debemos estar tan seguros muchachos en una guerra siempre existen las variables no se sabe qué pueda pasar entiende oh duquesa oh duquesa que sabias palabras oh ha llegado la paloma mensajera el equipo liderado por aaron está avanzando sin problema entonces nos reuniremos con aros mañana muy bien todos descansen un poco si duquesa por esta noche es mejor que te quedes aquí y te marches mañana oh dormiré un poco más lejos la gente es muy ruidosa usted ya sabe no me gusta el ruido de aquí se ve todo bien es la primera vez que mato para proteger a una persona porque yo quiero mucho a rosalie el sonido de unos pasos elegantes esa mujer solo hay una persona que conozco que tiene el latido de su corazón un poco más rápido que los demás debe de ser por mi jejeje le gusto mucho que te trae por aquí rosalie esto es para ti ahí te lo lanzo por favor no lo dejes caer tiene un hechizo de calentamiento así que puedes dormir con eso acércate a desayunar mañana por la mañana vamos a tomar agua de panela y a comer pan oh huele al perfume preferido de rosalie chanel es cálido oh ahí viene la duquesa me alegro de que haya llegado bien oh está aquí la jefecita como es la situación actual por aquí señora según el informe parece que el enemigo ha avanzado más allá del bosque oh ya veo lo tengo hey todos atención preparados para la batalla duquesa se está acercando a nuestra torre dos caballeros enemigos dos caballeros parece que su número de personas se está reduciendo y ahora están tratando de rendirse jejeje no pienses así nunca debemos de bajar la guardia porque en cualquier momento nos pueden dar vuelta al juego vamos venimos de parte del marqués duquesa escuche el mensaje el marqués de windel ha demostrado una gran generosidad a usted si se rinde inmediatamente ahora yo el marqués les perdonaré la vida no los voy a matar ¿eh? ¿y qué está diciendo ese hombre? duquesa de jutear tome la bandera blanca y ríndase ahora joy da algunos regalos a los visitantes sí señora ¡ay! ¿por qué le hizo eso? duquesa ¿qué significa esto? no va a aceptar ¿qué sucede? estoy dando mi respuesta que siga la guerra porque los voy a derrotar y esa tierrita será mía ¿entendieron? ah bueno gracias por ver espero descanse tu hermano y nos vemos otro día bueno chao y nos vemos ¡Gracias!